Y esta tarde el toque de queda inicia a las 6 de la tarde por lo que puede generar mucho congestionamiento desde las 4 de la tarde. A continuación tenemos unas recomendaciones y nos hablarán acerca de los operativos que realizará EMETRA. Para ello, Ligia Toledo con la información. Adelante compañera. Ha sido un trabajo en conjunto, no solo de las policías municipales de tránsito de distintos municipios, sino también Provial y la Policía Nacional Civil. Lo que se espera es incremento del tránsito vehicular. La principal recomendación que indica el intendente de tránsito, en este caso Amílcar Montejo, de la ciudad de Capital, es que el hecho de que existan dos horas más para que usted regrese a su casa lo haga en cuanto pueda. Pero escuchemos entonces las declaraciones de él en relación a dónde se espera que haya mayor tránsito vehicular en horas de la tarde. Más carga vehicular. Estamos hablando más vehículos particulares, más taxis circulando, más movimiento de transporte pesado. Y esto es lógico porque habrá más demanda de servicios dentro de la ciudad con dos horas más de permanencia en centros laborales o centros donde nos reunimos para actividades de industria, de comercio. Debo comentarle esto porque hoy por la mañana se han extendido la acumulación de tránsito. Estamos hablando de que si bien es cierto pueden mantener una mejor velocidad, siempre existe la acumulación. Y estamos hablando que en su respectivo orden hemos tenido más aporte del área sur de la ciudad. Estamos hablando de Villanueva a Matitlán hacia la ciudad de Guatemala. En segundo lugar, el área de Misco para la ciudad de Guatemala. También hemos observado en tercer lugar el sector de la ruta del Atlántico y por último la carretera del Salvador. Que creo que serían los ejes vehiculares durante el horario de la tarde que van a presentar más contratiempos. ¿Por qué motivo? Porque tenemos una restricción del transporte pesado hasta hoy antes del mediodía en el horario de las 4 de la mañana a las 9. Pero la jornada de la tarde que inicia a las 2 de la tarde está hasta las 5 de la tarde. Lo que quiere decir que entre 5 y 6 de la tarde, cuando todavía estamos saliendo todos, vamos a tener ya la autorización para el movimiento de transporte pesado. Esto va a influir en que el tránsito sea más lento. Son más de 850 elementos de la Policía Municipal de Tránsito que estarán apoyando de 4 a 6 de la tarde específicamente para agilizar el paso antes que ingrese el toque de queda. Pero también hay que tomar en cuenta que hay otro grupo de elementos de la PMT que continúan con puestos de registros para verificar que, por ejemplo, pilotos de microbuses y demás que estén transportando a personas de distintas empresas estén cumpliendo no sólo con la identificación del personal que está trasladando, sino también con las medidas de higiene. Gracias. Gracias.